Una casa que sea bonita y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores y una llipeta para pasear Un Mercedes para los domingos y un chofer vestido de frac Y una racha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor que es puro y real No malo es que en mi bolsillo no hay peces para comprar Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad Y pensar que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor que es puro y real No malo es que en mi bolsillo no hay peces para comprar Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor que es puro y real No malo es que en mi bolsillo no hay peces para comprar ¡Mami! ¡Ay mamá! ¡Echale!